No es siempre que voy al río, por donde bajas el agua He grabado tu hombre y el mío, la piedra que más te gustaba La vela sin sello y martillo, pa' que nadie lo guardara Ahí te besé Ahí me besaste Ahí te entregué Por el alma que tú destrozaste Yo siempre que voy al río a recordar tus amores He grabado tu hombre y el mío, en la piedra de muchos colores Pa' recordar esos tardes De puntos cortamos tus amores Ahí te besé Ahí me besaste Ahí te entregué Por el alma que tú destrozaste